Esa mira es la bonita, por eso mi amor querido, oye mujer yo no la pierdo de vista, por eso mi amor querido, yo no la pierdo de vista, por eso mi amor querido, yo no la pierdo de vista. Me enamoré de ti, que por eso sos bonito, me enamoré de ti, que por eso sos bonito, de que te conociste me gustaron tus olitos, me gustaron tus olitos, unos olitos bonitos, me llevan a todos lados, Por eso, mi amor querido, mi amor querido, yo soy más enamorado Que esos ojitos bonitos me llevan a todos lados Por eso, mi amor querido, mi amor querido, yo estoy más enamorado Por eso, mi amor querido, yo estoy más enamorado Porque esa mirada tuya me pone como enojado Me enamoré de ti, por eso, soy bonito Me enamoré de ti, por eso, soy bonito Desde que te conocí que me gustaron tus ojitos Me enamoré de ti, por eso, soy bonito Desde que te conocí que me gustaron tus ojitos Me gustaron tus ojitos Esa mirada bonita Y me cambian de color Si me quieres dar tu amor, vaya mi amor, yo te lo juro mamita Esa es mi gana bonita, que me cambia de color Cuando te miro mi amor, ay mi amor, te pones más exquisita Cuando te miro mi amor, te pones más exquisita Cuando te miro mi amor, te pones más exquisita Me enamoré de ti, por eso sos muy bonito Me enamoré de ti, por eso sos muy bonito Sé que conocí, que me gustaron los olitos Sé que conocí, que me gustaron los olitos Me gustaron tu olito No, 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 no La gente bailando va La gente bailando va Y en el medio del salón como una gana le da Oiga, compadre, cariño como una gana le da Una gana le da, oiga, compadre, Rodríguez Y aquí lo voy a nombrar Pues no lo digo, oiga, compadre, Rodríguez Y aquí lo voy a nombrar A nombrar, y aquí lo voy a nombrar Y aquí lo voy a nombrar Porque no nos miraba ... ... ... ... ... Llegado a Miguel con el capacho de guía y a Elizabeth me besaran demasiado no, 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 no me besaran demasiado y no me sah que para que baile con Luis que no lo veía y 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